y qué onda guitarristas hoy voy a enseñar la canción la de arrollador van del limón que quede claro esta es una bonita canción también te invito a que te suscribas a este canal si no estás suscrito porque a mí me motivó más a seguir subiendo vídeos esta canción en tono original está en el tono de re pero yo la voy a tocar en el tono de do sostenido pero si tú la quieres tocar en el tono original nada más recorres un traste y queda en el tono de re los acordes son los siguientes es un do do sostenido un fa sostenido un sol sostenido un la sostenido no si la sostenido menor y un fa fa séptimo fa séptimo menor estos son los acordos que se utilizan en esta canción la primera parte es de la siguiente manera los primeros es aquí do do sostenido después se va a sol sostenido el rasgueo es como la canción de la el poder de tu mirada lo que pienso de ti la de te metiste sin muchas canciones que utilizan ese rasgueo también como la canción la de lo que pienso de ti nuevamente esa canción ya la enseñe más o es el rasgueo que se utiliza en muchas canciones yo creo que ustedes ya que son más avanzados ya se la saben entonces va más o menos de la siguiente manera hay una fusión perfecta en ti entre tu anatomía y tu corazón hay una fusión perfecta en ti entre tu anatomía y tu corazón me gusta tu cuerpo hermoso que se comprometa con tus sentimientos después sigue la la menor la sostenido menor hay una fusión perfecta en ti entre tu anatomía y tu corazón me gusta tu cuerpo hermoso que se comprometa con tus sentimientos tú lo tienes todo para que tu ego se le veste al cielo me gusta tu cuerpo hermoso que se comprometa con tus sentimientos tú lo tienes todo para que tu ego se le veste al cielo me gusta tu cuerpo hermoso que se comprometa con tus sentimientos tú lo tienes todo para que tu ego se le veste al cielo y después sigue espérenme aquí tantito pero sigues tan sencilla para esa sonrisa no ocupas cosquillas te despertas siempre con humor perfecto porque hasta me contagias con tu buena vibra entonces vamos a repetir esas dos partes que acabamos enseñando hay una fusión perfecta en ti hay una fusión perfecta en ti entre tu anatomía y tu corazón me gusta tu cuerpo hermoso que se comprometa con tus sentimientos tú lo tienes todo para que tu ego se le veste al cielo pero sigues tan sencilla para esa sonrisa no ocupas cosquillas te despertas siempre con humor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra después sigue el coro que es es do, do sostenido y después a sol sostenido después acá y que quede claro que ya eres mía que no cabe duda que contigo me saqué la lotería mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente y aunque es invisible juro que te quiero con todas las fuerzas de mi mente y que quede claro que ya eres mía que no cabe duda que contigo me saqué la lotería mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente y aunque es invisible y aunque es invisible juro que te quiero con todas las fuerzas de mi mente y que quede claro que este amor siempre defenderé con uñas y dientes vamos a repetir vamos a repetir pero sigues pero sigues tan sencilla para esa sonrisa no ocupas cosquillas te despertas siempre con amor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra y que quede claro y que quede claro que este amor siempre que este amor siempre defenderé con uñas y dientes ahí esta esta es la cancion la verdad la subí porque no hay ningun tutorial de esta cancion en el youtube entonces espero que le sirva ya se ,la saben esta muy facil esta muy chica mi pulio pa adelante Hasta la próxima, saludos a todos